Hola, hola a todos, tanto si me estáis viendo desde el blog como si me estáis viendo en YouTube, en mi canal. Ahora voy a enseñar unas minifiguras que he creado hoy mismo. En realidad solo tenía pensado enseñar una, pero claro, hacer un vídeo solo para enseñar una minifigura quedaría muy soso. Así que bueno, voy a empezar por la primera, que es la que me gusta menos, pero es bastante sencilla. Yo lo llamo el spider payaso, tiene las piernas de Spiderman, de los 6, el cuerpo del payaso de los sobres sorpresa de las 6-8 creo que eran, el sobrecillo verde y bueno, la cabeza de Spiderman y el sombrero que venía con el payaso en su momento, porque ya no se fabrican esos sobres. Bueno, lo vamos a enseñar más de cerca. El sombrero, la cara, el cuerpo y los pantalones. Bien, ya hemos acabado. En segundo lugar, el... Este se llamaba el Polifuria, sí, el Polifuria. Bueno, primero tenemos el cuerpo de Nick Furia, de unos sets de Spiderman, con los pantalones del Robo Swart, de los sets de la Lego Película también, bueno, de los sets de la Lego Película, también la cabeza y un casco del motorista de Lego City, de los primeros que salieron en el año 2000, bueno, los primeros del año 2000. Ahora lo dejamos acá. Ah, sí, casi se me olvida, que tenía que enseñar la minifigura más de cerca. El casco y esto, bueno, lo dejamos en parte. Ahora toca el... Yo le he llamado, porque claro, yo soy quien ha conseguido las minifiguras, el bárbaro con barba. Para hacer así como un juego de palabras, el pañuelo de un vaquero, el pañuelo rojo. La cara que viene con el casco de la moto y esto del motorista que he enseñado primero. Los pantalones de uno de los piratas del Lego Pirates, de... Bueno, que ya hace tiempo que... Que son sets que ya hace tiempo que no se fabrican. Bueno, ahora que no se me olvide, enseñarles más de cerca. Vale, las espadas y esto, la lancha. Ahí, la lancha, la lancha. Y bueno, penúltima, penúltima minifigura. Lo llamo el vaquero malo. Sí, el vaquero malo. Lleva un traje de policía, unos pantalones negros, una cara doble, con máscara y enfadado. Yo lo voy a poner con máscara, es como a mí me gusta. Y un sombrero de vaquero. Enseñar a donde me estoy cerca, sombrero vaquero, la camiseta y esto. Y por último, que es mi minifigura favorita, la que iba a enseñar en el... En el vídeo que tenía pensado, pero como quedaría muy soso. Yo lo llamo la furia dorada. Tiene la cara de Nick Furio, de los sets de Spider-Man. Un traje de vaquero. El pelo de Superman, de los sets de DC Comics. Y un absurdo de Chi, de Lego Chima. Bueno, pues vamos a montarlo. Esta es la minifigura, ya acabada de montar en sí. Aquí es mi favorita, porque aquí debajo le quedan como cuerdas colgando. Y creo que es de las mejores minifiguras que he construido yo mismo, inventándomela yo, en la historia. Pero, y bueno, como podéis ver aquí, tengo expuestas algunas de mis minifiguras favoritas. La primera, vamos a sustituirla, porque no es la que menos me gusta de las que tengo expuestas. Y como esta es la minifigura que más me gusta de las que tengo, la voy a poner aquí al principio. Y bueno, la veremos en todos los vídeos que vaya subiendo y eso. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, like y favoritos. Y no olvidéis decirle a vuestros amigos que vean este vídeo y que también vayan leyendo el blog y esto. Hasta la próxima.